Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me muevas el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que báilame todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de palda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que báilame todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de palda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con huerto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeepesta Pórtate bien que te voy a apagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Yo me he montado más en aviones que en motores pa'l café Pa' hacer que volar Vamos pa' Miami ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El arco! ¡Chachel! 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 Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos